¿Por qué José Laluz podría estar en serios problemas con Danilo Medina? Hoy en este capítulo te lo revelo. El PLD comienza a declararle la guerra frontal al PRM, pero quizás hay un error de cálculo que el PLD no está tomando en cuenta. Tambores, vientos de rebelión precisamente en el partido de la liberación dominicana y hoy te revelo la rebelión, disculpen la cuasi-cacofonía que Danilo no estaba esperando. Ya ustedes vieron en la prensa la declaración frontal del PLD en un documento en donde le pide al presidente Luis Abinader que cese, que le dé un stop, no que ponga en hiatus las denuncias alegres hacia funcionarios de la pasada administración de Danilo Medina. Yo había dicho aquí en un corte titulado los 10 errores que cometió Luis Abinader o las 10 razones por las cuales más bien Luis Abinader no debió visitar a Danilo Medina y a la cúpula del PLD de que eso se prestaba al chantaje, a la extorsión. Y dije, el PLD le hará llegar al mensaje. Quizás el primer gran error del partido de la liberación dominicana fue hacer esta declaración tan frontal a escasos días de esa comparecencia de Luis Abinader en la cúpula del comité político de ese partido. Pero, ahora bien, ¿cuál es el mensaje que está enviando el PLD? Oh, precisamente el que les había dicho. Si tú quieres contar con nosotros para tu gobierno de unidad y consenso nacional páranos esa vaina. Manda a tu gente a que se calle con el tema ese de las denuncias. Obviamente, el PLD utiliza de manera inteligente y oportuna el subterfugio, el eufemismo, si se quiere, de que esas denuncias deben ser querellas que se tramiten a través del aparato de la justicia, pero no de manera mediática para fusilar reputaciones. Aquí hay algo muy interesante que voy a revelar a este segundo. En una conversación con un amigo de ese partido, que ha sido asesor de figuras políticas internas allí, y hablando sobre ese tema, me reveló, señores, algo que me dejó pasmado. Me reveló algo que me puso la piel de gallina. Ustedes saben qué me dijo ese peledeísta conservador. Pero, agárrense. Aneudis, es que nosotros aquí internamente nos estamos manejando, o más bien esa cúpula se está manejando con la soberbia del poder. Aneudis, esta cúpula con el expresidente Danilo Medina a la cabeza, aún psicológicamente hablando, no ha terminado de procesar la realidad de que ya está fuera del poder. Y esa frontalidad, por así decir, de esa declaración del PLD, que a todas luces es un error político, obedece a esa realidad psicológica. El PLD, por muy difícil que nos cueste aceptarlo, creerlo, aún se está manejando con la soberbia del poder. Y eso les podría pasar factura. Porque quizás vemos ahora a un Luis Abinader un poco, qué sé yo, humilde, no sé, pero he dicho, en la medida que pasen los días y Luis Abinader vaya somatizando el poder, las cosas van a cambiar. Por eso fue que Hipólito Mejía, en aquel entonces, quiso jugar captando cargos alante. Porque Hipólito, que fue presidente, sabe muy bien lo que es eso. Que no le quepa a ustedes la menor duda de que esa declaración del PLD al presidente, Luis Abinader, de que cesen las denuncias, tiene que ver con eso. Es un chantaje. Es una extorsión que se consumó cuando Luis cometió el error de visitar al comité político del PLD. El mensaje es claro. Si tú quieres contar con nosotros, túmbanos esa vaina de que corrupción por aquí, corrupción por allí. Señores, por más chapucero que parezca, puede parecer un chisme, pero ese es el juego de poder en la política de República Dominicana. Usualmente en YouTube se incentiva a la gente a que se suscriba y active la campanita. Nosotros queremos comenzar honestamente agradeciendo a las 23,000 personas que en los últimos 30 días se han suscrito en la plataforma Impolíticamente Correcto. El crecimiento de la misma ha estado ahí a la vista de todos. Pero en especial quiero exhortarte a que si tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito, lo hagas, ya es tiempo para que te unas a nosotros en esa meta de llegar a los 100,000 suscriptores. Lo que sigue es primero una revelación previo al análisis con el cual estoy comprometido con ustedes en cada uno de los temas que se desarrollan en la plataforma Impolíticamente Correcto. Yo había dicho aquí hace poco, revelé que Abel Martínez iba a aspirar a la presidencia en el 2024 por el PLD. Y esto no obedecía a un tema que fuese del interés de Danilo Medina. Pero en esa misma línea usted podrá imaginar que otros elementos del PLD van a aspirar, van a sacar cabeza y que no lo van a hacer bajo los influjos de Danilo Medina. Que merece un, digamos, merece un análisis muy particular. Porque Danilo las tiene todas en contra ahora mismo, independientemente de que siga siendo este segundo el nombre clave de ese partido. Pero la revelación es que entre los elementos que han comenzado a sacar cabeza de cara al año 2024 está un comunicador muy polémico, brillante en muchas cosas, sin lugar a dudas. Me refiero a José La Luz. Hay una propuesta muy seria en el PLD para tomar a José La Luz y maquillarlo, prepararlo para que sea candidato presidencial de ese partido de cara, digamos, por así decir, no, el año 2024. Ahora bien, ningún proceso de poder o consumación del mismo es lineal. Siempre hay piedras y obstáculos en el camino. Y en este caso, ese obstáculo no es necesariamente en principio Danilo Medina, sino el propio José La Luz. Porque las personas interesadas en llevar a José, de proponerlo, ¿no?, y trabajarlo para que sea el candidato del PLD dentro de cuatro años, se han encontrado con la realidad de que José La Luz padece del mal del sabio sin ser sabio. Y usted sabe cuál es el mal del sabio sin ser sabio o saber que se las cree todas. Ya de por sí, la figura del polímata es muy difícil encontrarla hoy día. Quizás los últimos grandes polímatas que conoció la humanidad fueron Bertrand Russell, filósofo matemático, tal vez David Gilbert. Bueno, John von Neumann podría catalogarse como el último gran polímata que conoció la humanidad. Ahora bien, más aún la figura del pantómata, es decir, el individuo que lo sabe todo. Y para ellos ha sido una sorpresa desagradable encontrarse con que José La Luz es un tipo muy difícil de manejar por ese, digamos, ese asunto de manejarse con ese código de que se la sabe todo. Ahora, la realidad es que eso es un enfrentamiento potencial con Danilo Medina. Porque Danilo, a diferencia de Leonel Fernández, maneja la doctrina de reventar al enemigo antes de que éste saque cabeza. Y ya Danilo Medina está implementando ese criterio en el PLD. Podemos criticarle a lo que sea a Danilo, pero el buchudo de San Juan tiene una autodeterminación política que incluso no existe en el caso de Leonel, que tendría a ser más dubitativo y a darle tiempo a los enemigos. ¿Ustedes saben quién fue que introdujo la doctrina de la política de ataque preventivo en Leonel? Feli Bautista fue quien le enseñó eso. Porque Leonel trataba siempre de apelar a la negociación, pero Feli Bautista introdujo el elemento de que a mucha gente hay que majarle la cabeza antes de él. Danilo es así mismo. Casualmente, ambos son de San Juan. Yo no sé si esa coincidencia tiene que ver algo en ese criterio. Entonces, José Laluz de seguir con este proyecto, no sé si finalmente logra entrar en consenso con la gente que lo quiere manejar, sin lugar a dudas se convertirá entonces en un enemigo frontal de Danilo Medina quien hará todo lo posible para que su liderazgo en el partido permanezca no solo más allá en el tiempo, sino más allá que lo que duró siendo líder Leónel Fernández. Esta es otra revelación, otra primicia. Anótenlo ahí. Viene una rebelión contra Danilo Medina desde el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. El discurso de estos elementos opuesto a será básicamente una autocrítica sobre la base del tema de la corrupción en los dos gobiernos de Danilo. Este fin de semana dirigentes del Comité Central me revelaron esa iniciativa que se está fraguando, está tomando cuerpo en el Partido de la Liberación Dominicana. Obviamente tenemos que suponer que no será la totalidad de ese Comité Central porque entre lealtades, entre intereses y entre lambonismo habrá gente que el mismo expresidente Danilo Medina sabe o entenderá que podrá contar con ellos. Es básicamente un grupo dentro de ese Comité Central. Ahora, lo que no se me quiso revelar fue quién era el artífice, quién era la chispa motora o quién era el cerebro intelectual de esa rebelión en el Comité Central hacia el liderazgo o las pretensiones de Danilo en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí entonces entra al campo de la conjetura porque recordemos también que existe una conexión entre miembros de ese Comité Central y la fuerza del pueblo de Leónel Fernández y tenemos que comenzar a preguntarnos si esa rebelión se estaría gestando desde fuera del partido y puede tener como cerebro precisamente a ese mismo Leónel Fernández. pero también tenemos que pensar que algún elemento interno en ese partido que se lleva un Andrés Navarro o un Francisco Domínguez Brito ¿Ustedes saben por qué yo menciono mucho a Andrés Navarro? Porque es que la gente todavía tiene una visión muy utópica de la política. Señores, la política no es un asunto lineal. La relación de Andrés Navarro y Danilo Medina terminó muy mal independientemente de que Andrés Navarro terminó apoyando a Gonzalo Castillo en aquel entonces que era parte de los intereses de Danilo Medina pero voy a revelar aquí que la relación de ellos dos terminó tan mal que cuando oigan esto que cuando Danilo Medina sacó a Andrés Navarro del Ministerio de Educación ¿saben con qué código lo hizo? Le dijo devuélveme mi ministerio oigan eso ¿cómo se maneja Danilo Medina y cuál es su criterio? Devuélveme mi ministerio porque ya se sabía que Andrés Navarro estaba gestando su proyecto político desde el Ministerio de Educación y eso mucha gente no lo sabe o no lo ha querido pasar ¿no? Entonces Andrés Navarro tiene su proyecto político en serio y habría que ver si en un punto más adelante Danilo Medina cae en cuenta de que quizás es su candidato ideal uno nunca sabe ahora la relación en aquel entonces terminó mal el punto es que hay una rebelión a este segundo en el comité central del PLD un grupo que se va a oponer a Danilo Medina y lo hará sobre la base de la crítica a la corrupción en las gestiones del expresidente te enteraste por acá impolíticamente correcto de esa primicia que es ¿no? Gracias por ver el video.